Y bueno, vamos a hablar a fondo de esta problemática que sin duda aqueja a millones de mexicanos, no sólo a los niños con cáncer, sino a muchos otros mexicanos que no tienen el acceso a los medicamentos por la falta de la adquisición en tiempo y forma de estos y de otros insumos médicos. Vamos a platicar de este tema con Juvenal Becerra, presidente de la Unión de Empresarios de Farmacias, quien nos acompaña aquí en el Estudio Juvenal. Bienvenido, buenos días. También con Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Y Rafael Gual, nos acompaña aquí también Juan de Villafranca. Bienvenido. Gracias. Y Rafael Gual de la Canifarma, nos acompaña vía Zoom. Les agradezco a los tres por este tema. ¿Qué te parece si empezamos, Juan, con el contexto? A ver, ¿por qué está México sufriendo un desabasto importante de medicamentos? Bueno, yo creo que esto se deriva fundamentalmente del proceso de compras públicas que se ha venido retrasando. Este proceso lo lleva la UNOPS. Originalmente lo hacía consolidado el Seguro Social, después lo empezó a hacer la Secretaría de Hacienda y el año pasado se firmó un convenio entre el Insabi y UNOPS. Entonces, UNOPS tiene el encargo de hacer el proceso. Ahorita va un retraso de seis meses de lo que se había previsto para el año 2021. Y entonces, esto ha generado un mercado desordenado donde no ha habido planeación. La planeación es fundamental en la industria farmacéutica. Y al estarse haciendo compras directas, compras de emergencia, prolongando contratos anteriores, genera primero un desabasto en las clínicas públicas. Pero esto genera un efecto dominó, porque en el momento que no existe, que no se tiene el medicamento en una clínica pública, pues la persona lo primero que quiere hacer es poderle dar medicamento a su hijo, a su esposa. Se van a una farmacia privada. Ahora, resulta que la farmacia privada tiene a veces una sobredemanda de algún producto y eso genera un desabasto. Yo no puedo decir que hay un desabasto generalizado de todas las medicinas en todos lados. Es algo que sucede por zonas, por regiones. Y como dije, se debe a un tema de planeación. Y habiendo planeación, puede haber abasto. Juvenal, ¿cuánto ha afectado esto a las familias mexicanas, tanto del sector público, es decir, quienes tienen un servicio de salud público, ya sea el Insabi, ya sea a través del IMSS, del Issste, etcétera? ¿Cómo le ha afectado a estas personas y también a los privados? Porque además no hay abasto en muchos medicamentos en las farmacias privadas. Mira, Mario, gracias por comentarte que, bueno, nosotros estamos en el tema de las farmacias privadas y justo tenemos estos desabastos intermitentes derivados de que hay algunos desabastos también en gobierno y, bueno, vienen a las farmacias a pedir estos medicamentos. ¿Qué creo que es importante? La pandemia hizo un factor muy preponderante en este tema. Es decir, justo como decía aquí Villafranca, teníamos días donde nos pedían, no sé, por dar un dato, acetromicina en el tema del COVID, 50 o 100 cajas cuando se vendían 3. Entonces, hubo desabastos intermitentes. ¿Qué te quiero decir? Digo, ahorita que está aquí con nosotros Rafita Agual, nos pusimos de la mano con la industria, también con Villafranca y, por supuesto, con la distribución para tener el medicamento de manera equitativa a nivel nacional. Y justo donde detectábamos estos faltantes de medicamento en esas zonas, ahí nos enfocábamos justo para tener una dispersión adecuada. Sin embargo, bueno, creo que también tiene que ver con el tema de que también, pues, el 95% de las sales, eso lo va a platicar Rafita, provienen del exterior, en este caso de la India y otros países. Y, bueno, pues, también retrasa el tema de que hubo pandemia muy fuerte, por ejemplo, en la India y donde las APIs se retrasaban y entonces eso también genera que en el mercado privado lleguen a destiempo los medicamentos. Sin embargo, hacemos esta función muy importante de, con la red de farmacias de UNEFARP, poner el medicamento para que no haya tantos faltantes. Rafael Agual, presidente de la Canifarma, ¿Fue un acierto o un desacierto del gobierno federal incluir a la UNOPS, este organismo de la UNO, en la compra de medicamentos? No tenemos el audio de Rafael Gual. Tenemos problemas ahí con el audio. Bueno, te pregunto esa, te paso ese balón, Juan de Villafranca. ¿Fue un acierto o un desacierto? Porque el gobierno, a ver, el presidente dice, había corrupción, que creo que no se ha podido probar porque no hay ninguna investigación, sino una carpeta ya clara de la corrupción que había, tanto supuestamente en los distribuidores de medicamentos como en los laboratorios o las farmacéuticas que proveen de medicamentos al sector público. Y entonces va con la UNOPS, dice, este organismo de la UNO va a ser más transparente y eficiente el proceso y vamos a adquirir medicamentos, muchos del extranjero, de países, a los que tradicionalmente no les compramos. ¿Fue error o desacierto? Pues mira, hasta ahorita no ha funcionado bien el esquema porque vamos a los resultados, ¿no? Se ha retrasado, lo que tenía que haberse, las órdenes que se tenían que haber puesto en noviembre para entregas en enero, hoy todavía no se logra. Entonces, hasta ahorita no ha funcionado bien. Yo creo que tenemos que esperarnos a ver los resultados y también se tendrá que ver este nuevo modelo cómo funciona porque antes se compraba a esos distribuidores, el distribuidor le compraba al laboratorio y había todo un proceso que llegaba directamente a la clínica o a la farmacia. Ahora, pues va a haber un doble proceso donde se compra el laboratorio, se entrega en algunos puntos que se han indicado y después el gobierno se va a encargar de la distribución y hay algo muy complicado que es la llamada última milla, que eso es costoso. Pero en fin, pero vamos a ver cómo evoluciona, va a quedar oportunidad, pero sí puedo decir que hasta el día de hoy no ha funcionado bien el sistema y ha generado eso, un tema de desabasto. Y también yo quisiera agregar sobre lo que se comentaba hace un momento, la pandemia sí ha afectado a la industria porque además de que ha habido una sobredemanda de algunos medicamentos como son los antidepresivos, el tema de la India es muy importante. El 90% de las sales para todo el mundo vienen de la India. La pandemia está tremenda en la India y esto ha generado que muchas plantas cierran, que se retrase el envío de materia prima, que sea más cara y por eso requerimos que haya una mayor planeación, habiendo planeación puede funcionar esto y entonces ya toda la cadena, desde suministro de materia prima, farmacias, distribuidores, ya podría caminar. Por eso tenemos ahorita este problema. Recuperamos ya la comunicación vía Zoom con Rafael Gual, presidente de la Carifarma. Rafael, esta compra consolidada de medicamentos, se dice que no han llegado ni se han contratado ya las licitaciones, o vaya, se ha contratado pues las compras de más de la mitad de los medicamentos e insumos médicos que se requieren. ¿Van a estar disponibles, por lo menos los que tienen que ver con los niños de cáncer, los medicamentos oncológicos, la próxima semana, como dice el presidente López Obrador? Mira, buenos días Mario, qué gusto saludarte igual a mis queridos amigos, a Juvenal y a Juan. La verdad es que es una situación complicada, no veo que se pueda hacer de un día para otro, como tú sabes, y lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, el tiempo de fabricación de un medicamento toma de tres a cuatro meses, y los contratos que la UNOPS les dio, bueno, no son contratos, las cartas que la UNOPS les dio a las empresas, mencionaban que no se empezara la fabricación, esto detuvo el que se pudiera tener esto desde un principio, y pues se ve difícil, digamos que algunos laboratorios tendrán algo en existencia, pero es difícil que se pueda cumplir con las cantidades que requiere el sector salud. Respecto a la pregunta anterior que me hacías, pues yo te puedo decir, a ver, las licitaciones que hacía el Seguro Social tenían un porcentaje promedio de 7% de claves desiertas, que después adquirían el Seguro Social, el Issste, cada quien por su lado, en una nueva licitación. En el caso de las licitaciones que organizó la Oficialía Mayor de Hacienda, pues en una tuvimos 62% de claves desiertas, en la siguiente 32%, muy malos porcentajes, o sea, en verdad fue, pues digamos que deficiente la adquisición de medicamentos, y yo creo que eso es lo que condujo a ceder este espacio a la UNOPS, y los resultados de la UNOPS tampoco son halagadores. Pues tuvimos 55% de claves desiertas, y es difícil que se puedan, esto ya lo está haciendo el Insabi, tratando de comprarlas con emergencia, pero lo que decía Juan es muy cierto, si no hay planeación, difícilmente se van a tener las mejores condiciones de compra para el Estado, y tampoco se puede tener las mejores condiciones de compra de los insumos, de las materias primas, de los principios activos por parte de la industria farmacéutica. Este es el contexto en el que estamos y veo difícil que se pueda cumplir en una semana con esto. Gracias, Mario. Gracias, Rafael. Va para afuera la UNOPS, Juan, ¿crees tú? Porque lo que sí estamos viendo es que ante la premura y necesidad de comprar medicamentos, lo que ha hecho el Insabi, el IMSS, el Issste, y otras entidades de salud pública, es comprar sus propios medicamentos y hacer sus propias licitaciones y contratos. Así es, Mario. Hay un esquema totalmente desordenado, porque por un lado, al no poder cumplir un OPS, hay un oficio de febrero donde Insabi le dice a las dependencias, ve y compra medicamentos. Entonces, esto genera este desorden. Y aquí hay un tema de fondo que yo quisiera resaltar. El modelo, ¿un OPS por qué entra? Un OPS entra para tratar de combatir corrupción que no se ha mostrado nada, pero utiliza un modelo de licitación que no es aplicable para México. Funciona para otros países, para otro tipo de productos que no son farmacéuticos, para países donde ni fabrican, ni hay un esquema regulatorio, ni tienen el tamaño de México y la complejidad de México. Entonces, el modelo que ellos hacen, un copy-paste de este modelo internacional que tiene de licitación, por ejemplo, no contempla para nada que haya una industria nacional, no contempla para nada un tema de integración nacional. Entonces, se importa un modelo de licitación que la UNOPS tiene que aplicar como una camisa de fuerza, pero yo creo que el fondo, hay que ir al fondo y el fondo es que ese modelo de licitación no es aplicable para la industria farmacéutica nacional. Entonces, por eso, al aplicar un modelo de licitación que no funcione en México, pues eso lleva a que los resultados sean negativos. ¿Qué tema? Juvenal, ¿qué porcentaje de desabasto hay en las farmacias privadas y cuáles son los principales medicamentos o insumos que no hay actualmente? Mira, comentarte que yo creo que traemos ahí un 8% de desabasto y son intermitencias, justo como decía Villafranca, y es un tema que tiene que ver justo en estas zonas donde, por ejemplo, hay un nuevo brote de pandemia y entonces se concentran ciertos medicamentos. obviamente ha subido mucho el tema de los medicamentos antidepresivos y te puedo comentar, no sé, hoy empieza a ser regular, pero temas, por ejemplo, tan sencillos como la vitamina C que no encontrabas por ningún lado, hoy empieza a tener regularidad y eso tiene que ver justo, como te comentaba hace un momento, hemos platicado justo con la Canifarma, con Rafael Wall, por supuesto, también con Amelaf, con los distribuidores para que la farmacia independiente tenga los medicamentos de manera equitativa a nivel nacional y podamos de alguna manera estar surtiendo al paciente y bueno, solamente te digo que ponemos ahí la página internet de unefar.com.mx donde hay mucha gente que nos ha buscado desde tratamientos de cáncer, desde productos antidepresivos, algunos productos también psicotrópicos que tienen algunos desabastos y lo que hacemos es localizamos o que localizamos el medicamento en toda la red de farmacias a nivel nacional y le damos la opción al paciente para que lo tenga en tiempo. Imagino que ante el desabasto del sector público ha aumentado también el consumo y la compra de medicamentos en las farmacias privadas. Sí, sí ha aumentado el consumo y bueno, estamos trabajando a la mano haciendo este círculo virtuoso justo para tener el medicamento a tiempo y hacemos estas reuniones con toda esta cadena tanto de la industria como de la distribución y de verdad hacemos alianzas también con las grandes cadenas que la verdad es que todos sumamos aquí por la salud de México. Ya casi se nos acaba el tiempo. una conclusión Rafael sobre lo que va a suceder qué vamos a ver más adelante con el gobierno el presidente dice la próxima semana llegan los medicamentos oncológicos no se preocupen hablando solamente de los niños con cáncer pero en realidad hay muchos medicamentos que siguen con desabasto en el sector público y como tú decías parece ser que no hay una solución de corto plazo qué hacer entre iniciativa privada y gobierno para que se solucione esto la gente necesita sus medicinas claro Mario mira yo te diría que lo principal es la comunicación entre industria gobierno en este caso también un OPS que no es el gobierno precisamente pero es el que está a cargo de esta licitación sobre todo que tenemos enfrente todavía tres años ya deberíamos de haber empezado con la licitación del 2022 para poder tener en tiempo y forma los medicamentos cuando se requieren yo recalcaría también lo que acaba de mencionar Juvenal hay una gran comunicación entre la industria y la farmacia para evitar que haya faltantes desde luego cuando hay una sobredemanda ya sea por las causas que mencionaba Juan del desabasto que existe en el mercado en el mercado del sector público o por una sobredemanda generada por la propia pandemia en esta vitamina C en antidepresivos en todos estos medicamentos para evitar los síntomas del COVID pues si hay una sobredemanda que puntualmente se produce pero que se al final de cuentas la industria está trabajando para subsanar estos nuevos consumos que se dan a raíz de la pandemia yo te diría la industria farmacéutica y como conclusión en México tenemos una industria farmacéutica seria comprometida muy consolidada de décadas yo te diría la más importante de América Latina y estamos dispuestos a colaborar en lo que se nos pida con el gobierno y desde luego con las farmacias en el mercado privado para mantener el abasto que requiere el país pues gracias Rafael vamos a seguir pendientes de este tema que es de la primera importancia para todos los mexicanos gracias Rafael Juan Juvenal por haber venido aquí al estudio hasta luego bueno vamos a pasar a otra bye Gracias.